Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson Teduca. No olvides visitar mi página www.wilson-teduca.com Muy bien, hoy vamos a ver signos de entonación. ¿Qué son los signos de entonación? Y por qué es importante aprender acerca de estos principales signos de entonación. Porque a veces no sabemos en qué momento utilizarlo, si es o no es tal signo. Hay dos principales signos de entonación. Esos dos signos de entonación son el de interrogación y el de admiración, como lo podemos ver, o exclamación. Porque este recibe dos nombres, ya sea de admiración o bien sea de exclamación. Te vamos a explicar cada uno de ellos y vamos a hacer ejemplos para que puedas entender perfectamente cómo son, qué quiere decir cada uno, qué pretende cada uno de ellos, pero en una forma sencilla, en una forma elemental, para que puedas entender. Si necesitas más orientación, te puedes ir a mi página y ahí consultas todo lo demás. Vamos a ver entonces el concepto sobre los signos de entonación. Dice que son aquellos que dan a las oraciones un sentido especial directamente relacionado con la intención del hablante. Es decir, de acuerdo a la forma de expresión del orador, del hablante, del comunicador, así vamos a necesitar estos signos de entonación, ya sea de interrogación o de exclamación. Muy bien, representan el tono particular que debe dársele a una expresión o elemento oracional. Los signos de puntuación son dobles en nuestro idioma español, ya que la entonación correspondiente se da desde el comienzo de la oración. Es decir, estos signos, tanto el signo de interrogación como el signo de admiración, al empezar el escrito, lo utilizamos y luego al finalizar el escrito, también lo vamos, o la oración, lo vamos a terminar. Cerramos, abrimos la oración con uno de ellos y la cerramos, de acuerdo a la comunicación del hablante. Vamos entonces a ver, para que entiendas más, el de interrogación. ¿Cuál es ese signo de entonación sobre la interrogación? Recuerda que ya vimos lo que fueron las palabras, las oraciones interrogativas, entonces allí es donde más utilizamos este signo de interrogación, en las oraciones interrogativas. Dicen que indican enunciados, indican enunciados que requieren un tono que pregunte o indague por algo, ya. Así se abre, así lo podemos cerrar, así de fácil. Así lo abrimos y así lo cerramos en la oración. Vamos a ver un ejemplo, cómo se hace. ¿Quién es tu mamá? Mira lo que observas acá en la oración. ¿Quién es tu mamá? Ahí no hay todavía signos. Entonces, como es una pregunta, como estoy indagando, debo colocarle los signos de interrogación. Al principio, diría aquí, ¿Quién? Además, tienes que tener en cuenta que la palabra que está preguntando siempre va a ir tildada en la vocal abierta. Quién, aquí va el acento, ¿Quién es tu mamá? Y luego lo cerramos acá, lo contrario. Así para arriba, como si fuese una I larga, lo abrimos y lo cerramos hacia abajo. Así es el signo de entonación en lo que tiene que ver con el de interrogación. Bueno, acá hacemos otra oración para que entiendan más. ¿Cómo se llama tu hermana? De inmediato, aquí debo hacerlo porque estoy preguntando y debo, aquí hago la tilde porque es pregunta. ¿Cómo se llama tu hermana? Y debo cerrarlo acá. Es una forma muy sencilla de emplear. Vamos a hacer el último. ¿Por qué no me llamaste? Este es por qué. Abro aquí, porque es una pregunta. Y tildo, no puedo tildar acá, sino acá en esta parte. ¿Por qué no me llamaste? Y cierro acá el signo de interrogación. Todos los que tienen, todas las oraciones que tengan que ver con preguntas, como cuándo, por qué, dónde, van a llevar signos de interrogación, teniendo en cuenta de acuerdo a la intención del hablante, del emisor, del comunicador, la persona que esté expresándose de acuerdo a esa intención. Vamos a ver entonces el segundo, que es de exclamación. En exclamación, también se conoce como signos de admiración, lo que te decía al principio. También lo conocemos como signos de admiración. Se usan para significar diferentes estados emocionales. Esto y más que todo es con las emociones. Va dirigido a las emociones, tristeza, alegría, entusiasmo, en fin, todas, todas. Vamos a señalártelas acá para que puedas entenderlas aún mejor. Primero, admiración, tengo que ver con admiración. Todo lo que tenga que ver con admiración, pues vamos a utilizar este signo que lo podemos elaborar de la siguiente manera. Es como si fuese así de, una ahí, así, así lo abro y así lo cierro. Así se cierra este signo de exclamación o admiración. Así en esta forma, para que no se te vaya a olvidar. Entonces, tiene que ver con la admiración, con el deseo, también tiene que ver con la exhortación, con todo lo que te exhorte, todo lo que sea, la evocación, la meditación, también la atención, la decisión. Cuando tomas una decisión, fervor, si expresas fervor, si expresas dolor, si expresas angustia, desesperación o asombro. Cualquiera de ellas siempre se va a encerrar con este signo de exclamación o bien sea de admiración, como lo podemos decir. Es una forma sencilla, una forma elemental que debes aprender sobre los signos de entonación. Ya sabes que son dos. Vamos a hacerte unos ejemplos acá. Dice, ¿cómo pude perderte? Mira, aquí, de inmediato abres y tildas aquí, porque debes tildar porque también está como si fuese, pero es de asombro. ¿Cómo pude perderte? Y cierras. Ahí cierras. Es un honor estar contigo, ¿ya? Aquí habla el falca de la redundancia, el emisor y tú tienes que cerrar. Es un honor estar contigo, ¿ya? Es de lo que dice, de los estados emocionales. Puedes decir también, atención. Cuando hablas de atención, vamos a hacerlo aquí, abres y escribes atención y cierras, porque la gente está a la expectativa que es lo que viene. Es otro ejemplo. También, me gané la lotería, me gané un premio, ¿ya? Todo siempre lo vas a enterrar sobre estos signos de exclamación o de admiración. Son ejemplos sencillos que puedes usar, que puedes hacer tú en tu casa o buscarlos también en mi página www.wilson.educa.com Entonces, si te gustó este video, regálame un like. No olvides activar la campanita para que todos mis videos lleguen a ti. Además, te invito a que si necesitas conversar conmigo, en la página web, ahí aparece mi número de teléfono. Me llamas y nos ponemos en contacto. Chao, nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.